¡Ay Dios mío, qué rico! ¡Me gusta! ¡Me gusta! Traje a la pitoniza el día de hoy porque luego de la renuncia de ayer en vivo de Enrique y aparentemente se llevó a José Ángel también No, mi amor, di la verdad, porque tú sabes muy bien lo que pasó con José Ángel A Druba le cayó a golpes a José Ángel en la emisora ¡Cómo! ¡Ay no, él es mi compañero! Estos somos los cirqueros por ahora y... ¡Qué agorpea! Mi vida, poco a poco, poco a poco, mi amor, te estás quedando con el programa sola Poco a poco, mi amor, al final ella va a ser como... Mirka y María Celeste Rara Terminando el año vamos a hacer dos y empezando el 2020 yo solo aquí ¡Qué perra, mi amiga, Dios mío, qué fuerte! Ya lo anunció ¡Atención, señores, mi amor! Si usted sabe de José Ángel, dígale que aquí lo estamos saludando ¡Ven una golpea que le dio a Druba, mi amor, por fresco y atrevido! O sea, él tiene un programa de radio junto a Gary, junto a Juan Esteban, a Ivón y a Moricua Entonces estaban entrevistando a Druba Y se puso de fresco Juan Druba Que está vivo, no se ve que estaba vivo Druba Sí, mi vida Y se fajaron como unas perras ¿Por qué le dicen como unas perras y a Druba les hombres? No, mi amiga, porque... No, las Druba les dicen que ellas perras Señores, a Druba les dio una golpía a José Ángel Esta es la hora que no ha llegado y no creo que yo... Mi amor, fue por teléfono, no fue en vivo la cosa Así que iniciamos, mi amor, el programa del día... ¡Ay, pero qué bella estoy! ¡Pitonista está bonita! ¡Ah, mi amor, gracias a mi amigo y hermano Carlos Falla, mi vida! Y miren ahí, mi amor, la pitoniza oficial para que se comuniquen conmigo, mi amor, se enteran de todo De todo, de todo, así que iniciamos, mi amor Porque uno que se la está llevando el diablo ¡Ay, no! ¡Es al Carlos Silver! Carlos Silver intentó en el Sanvil hace algunos años romper el récord del cantante que durara más tiempo de forma consecutiva cantante Se guayó porque descubrió, luego de haber pasado 5 días cantando, que tenía que traer a la gente de los récords Guinness de Londres Oye eso Porque no valía con enviarle los videos Y decidió no hacerlo más Correcto Este reto, este récord, mejor dicho, es llamado uno de los más peligrosos porque debido a que duerme 20 minutos cada 5 horas Y es cantando todo el tiempo Te desgasta mucho físicamente Dicen que se quema neuronas y de hecho ese muchacho quedó medio raro Te ves, no sirvió más, ok, perfecto Ahora está aquí en la Plaza Bombarón, a como a 3 cuadras Sí, está de aquí, cerca Correcto Y ya, ¡lo logró, lo logró! Esto es agua y agua que está cayendo desde el sábado Y ese hombre es de aguacero y aguacero y aguacero Ay, hija, pero qué canto Por lo menos está techada la cosa Señores, hay gente... Ok, mira, Kenny Grullón fue a apoyarle Sí Hay mucha gente que ha querido robar cámaras también Yo, desde la lejanía, le apoyo también Porque, coño, la primera vez quedó medio loco La segunda vez, capaz que no lo cuento Pero entonces, mi amor, ¿qué es lo que está pasando ahora mismo? ¿Lo va a lograr, sí o no? Señores, la gente está muy preocupada por la salud de Carlos Silver Son cinco días sin parar cantando También ha recibido muy poco apoyo Como dice el día de hoy Económico Solo unos cuantos Económico y poca gente, pocas figuras han ido a apoyarla ahí No, a él no le interesa que las personas famosas le vayan a apoyar A él lo que le interesa Y era lo que estaba viendo en el show del mediodía El show del mediodía se está encargando de la producción Por parte encabezada por Iván Ruiz La parte económica es fundamental Parece que el dueño de la cabina donde le está metido Ayer se iba a llevar los motetes No, mentira Porque dije, son 20 mil pesos diarios Usted solamente está cantando, mi amor Y no está pagando Pero se supone que ha tenido todo desorganizado Atención a las figuras que le encanta, mi amor Están cogiendo pandera, mi amor A robar cámara, como tú dices, Angelida, mi amor ¿Ten algo para pagar la cabina? Hicieron un llamado a cualquier empresa Ay, pero está bueno, mi vida No, está bueno, no, mi amor Está bien destruido Ah, pues yo lo veo como un poquito ahí Yo soy capaz de cantar Pistoniza Lleva, él amaneció Él empezó fresco, perdón Con lente y todo lo demás Ya mira los abatidos de leche Pero claro Hay que hacer una fotografía Es un esfuerzo que él está haciendo Mira el abatido El pobrecito Está debatido Con razón Entonces, están plagoseando dinero para el apoyo Y yo pido a quien tenga un dinero que le sobra, que lo de Mi vida, él lo que tiene que hacer es verificar Que la gente del Récord Guinness Vengan ahora No, ya llegaron Ya llegaron Ya están aquí No iniciaron desde el principio haciendo el chequeo Llegaron como dos días después Pero entonces ellos van a ver los videos Hablar con los testigos Para verificar que mañana a las 9 de la mañana Cuando se cumple el tiempo Se haya roto ese Récord Ahora, mañana va el pueblo Mañana va el pueblo A tirarse fotos Pero entonces nadie ha querido apoyarlo Por el temil miserable peso Yo no quería hablar de esto Yo no quería hablar de esto En el programa tampoco Hasta que no estuviera cerca La hora de romper Mi vida Como que no valía la pena Pero mi vida También una cosa, mi cielo Es un abusador el dueño de la cabina esta Que está cobrando, mi amor Por un Récord No, pero es un abusador Porque él debería, mi amor De haber donado esa cabina Para que hagan el Récord Vamos ¿Tú te imaginas? Vamos a ver qué opina Sofía Lachapel Desde New York Sofía, ¿nos oyes? ¡Ay! ¡Ya está en escrito! Sí, pero estamos avanzando Ahora sí parece Que no ha progresado Estamos avanzando Ese es con el dinero de adelanto Que le dieron a la mega Ahora estamos avanzando Tú veas Ahora ya tengo un set Noticioso Me siento Sofía Lachapel Con María la Encarnación Adelante Gustavo Siniegas ¿A quién estamos siniegas? ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú, mi amor? Del pobre hombre Del pobre hombre Que está cantando Desde hace como 30 días Mi amor Y nadie ha ido a ayudar ¿Te parece como la Nuria? A mí me cuentan que menos mal Que no se ha ido en churria Porque el pobre Ay Dios mío Son las cuatro Él tiene un baño Imagino adentro también Y de hecho Cualquier persona Que quiera entrar Tiene que entrar Con una especie de mascarilla Para evitar los gérmenes Y eso Pero mi vida Y cuando él entra al baño Él se sienta en el baño Y sigue ¡Oh! ¿Verdad? Sí Buena pregunta Sería extraño El hombre que yo amo O sea Él va al baño Y tiene que continuar cantando Él puede hacer pausas De 20 minutos Y creo que puede dormir 40 minutos Cada 6 horas Cada 8 horas O sea Su salud está en riesgo Es así ¿Verdad?